Y en el trote muy falloso En el carril se da a notar Está rayada hasta el pico Yo la he mirado jugar De muy violenta salida ¡Qué belleza de animal! De quianzas llegó la yegua De los hermanos dosar Son gente humilde y sencilla Pero les gusta apostar Antonio Amaro llegó ¿De quién las va a comprar? En el carril de Luis Moña A la Barbie le ganó La Rosenda en dos carreras No más en puertas la vio A Lobito allá en las tapias Con los largos superó Y ahí le va el señor Eradio Hernández En cuadra Lucero Y a toda la raza de Antonio Amaro Durango El chapito muy ligero Hasta un blanco le ofreció La prietita ya en San Ángel El partido no ocupó Siguió el apache en Indén Echa aquí quien la montó El malacarán Ramírez Con el aliento perdió Al diamante y al catrín De la foto lo sacó Como reina del océano La gente la bautizó Una carrera Bueno Me queda el 14 Me queda el 14 y el 12 14 y 12 Me queda el 14 y el 12 No te comprendas Una carrera No te comprendas No te olvidas Una carrera square Con la cuidad Con la cuidad Qué Verdad De la cuidad Su D Vienen, vienen por debajo, por la control del chanelo. Son 300, 300 ya. Y le sacamos una superripita de 500 para 5.000. Con 500 se lleva 5.000. Superripita, superripita con 500. Con 500 se lleva 5.000 de premio. Con 500 tiran sus numeritos para ganar a su partido. Con 500. Tiran sus numeritos. Tapaditos de 500. Tapaditos de 500. Con 500 se lleva 5.000. Otro tipo es. Otro tipo es. No, es otro tipo. ¡Vamos! 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 Y en el trote muy falloso, en el carril se da a notar Está rayada hasta el pico, yo la he mirado jugar De muy violenta salida, que belleza de animar De crianza llegó la yegua, de los hermanos dosar Son gente humilde y sencilla, pero les gusta apostar Antonio Amaro llegó, de fin quien la fue a comprar En el carril de Luis Moñán, a la Barbie le ganó La Rosenda en dos carreras, no más en puertas la vio A Lobito allá en las tapias